Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores Episodios y personajes de nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez A nombre del equipo de producción de México y sus historiadores Un espacio abierto para el saber histórico Y la participación de usted que nos escucha También saludamos a quienes nos siguen por Radio México Internacional A través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx Hoy jueves 3 de mayo en vivo desde el Instituto Mexicano de la Radio En la Ciudad de México Es un gusto saludar al conductor de este espacio Pablo Serrano Álvarez Pablo, qué gusto Hola Sandra, amigos radioescuchas Buenas tardes Y además con un gusto especial Porque después de un breve tiempo que se fue de vacaciones A la España Está con nosotros Sandra Vázquez Muchas gracias Pablo Estamos a dos días de conmemorar los 150 años de la Batalla de Puebla El 5 de mayo de 1862 Las tropas francesas de intervención en México Fueron derrotadas por el Ejército de Oriente Al mando del general Ignacio Zaragoza Por primera vez, las tropas imperiales de Napoleón III Fueron vencidas La victoria mexicana vive a través del tiempo Esta gesta heroica ha ocupado a muchos creadores mexicanos En esta ocasión Vamos a conversar sobre la literatura En torno al 5 de mayo De los poemas, las novelas Los cuentos inspirados en la valentía La determinación de los hombres defensores de la patria Para ello, nos acompaña esta tarde El historiador David Guerrero Flores Nuestro invitado es graduado en Historia Por la Universidad Nacional Autónoma de México En la actualidad, ocupa el cargo de director de atención al público En el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Participa en la conducción del noticiario Defensores de la Patria Y es autor de 30 artículos publicados en expedientes digitales Del portal electrónico del INERM Y recuerde que para conocer su opinión Ya sea a través de preguntas o comentarios Ponemos a su disposición Las vías telefónicas 5604-8229 5604-7926 O bien 01800-670-1680 Adelante Pablo Bueno, pues estamos en una semana muy histórica Fíjense ustedes Porque ayer se cumplieron también los 200 años De el rompimiento del sitio de Cuautla Que hubo incluso una gran celebración Allá en la ciudad de Cuautla Y el sábado pues se cumplen 150 años De esta batalla que libraron los mexicanos Contra el ejército francés Y para eso pues he invitado a hablar Ahora más que los hechos Y el acontecimiento de la batalla Y sus personajes Hablar un poco de la literatura En torno a este hecho significativo De nuestra historia A nuestro estimado amigo David Guerrero Buenas tardes David Pablo, buenas tardes amigos Buenas tardes David, ¿qué representa el 5 de mayo Para nuestra historia? Bueno, es una victoria Por encima de todas las cosas No podremos ganar en los partidos de fútbol Pero, y en muchas otras cosas Pero ese acontecimiento Esa batalla Esa resistencia del país Contra una intervención extranjera Fue sumamente significativa Para los propios contemporáneos Y también para nuestro tiempo Claro Nuestro colega de allá del instituto Raúl González Lezama Acaba de publicar un texto Que se llama 5 de mayo Las razones de la victoria Así es Y esas razones de la victoria Pues fueron muchos factores Que influyeron en el éxito No solamente por parte de la batalla Sino todo un contexto que se dio En torno a la lucha Contra la intervención extranjera en México Que encabezó don Benito Juárez Entonces el presidente Y esos factores pues tienen que ver Con la unidad nacional Tienen que ver con la conciliación nacional Con el alto grado de organización Digamos que los mexicanos tuvieron Para enfrentar este reto Pero también a nivel de innovaciones En cuanto a la organización militar Porque eran 5 mil mexicanos Que estuvieron en la batalla Más o menos casi 5 mil Y los otros eran como 7 mil o algo así Y se supone que era el ejército Más grande y más estratégico del mundo Y pues fue derrotado Y bueno claro Influyeron en otros factores Como el clima, etcétera Pero estas razones, David ¿Qué significado histórico En el imaginario histórico De los mexicanos tienen? Mira, como tú bien señalas La batalla del 5 de mayo Se inscribe en una época De definición No solamente del estado mexicano Sino del país entero Es decir, durante la primera mitad Del siglo XIX México vivió diferentes proyectos De estado Diferentes proyectos de nación Se vivió la república federal La república central Hubo serios intentos Por establecer una monarquía Recordarás un proyecto en 1840 Cuyo principal emisor También promovió La llegada de un príncipe europeo En este caso Maximiliano de Habsburgo En fin, son diferentes proyectos De nación Como lo define Miguel Galindo Se vive justamente La gran década nacional En el periodo 1857 1867 Donde hay luchas entre liberales Y conservadores Y finalmente una gran lucha Entre un proyecto republicano Abanderado por Benito Juárez Y un proyecto monarquista Por parte de los conservadores Que traen a México A Maximiliano de Habsburgo Era un momento muy especial Para los mexicanos Porque además el gobierno No tenía un centavo Así es Estaba quebrado Entonces, fíjense ustedes Por eso es muy significativo Esta fecha del 5 de mayo Porque no tenía ni siquiera Para las armas Ni para los pertrechos de guerra Sí, claro Entonces, Ignacio Zaragoza Hay cartas donde pedía gritos Este, pues dinero Este, abasto Etcétera Y pues de dónde, ¿verdad? Ahora sí que nada más Al puro valor mexicano Digamos que después de derrotar Al partido conservador Al gobierno republicano de Juárez Le yo es sobremojado Porque apenas triunfando Se encuentra en una situación lastimosa Es decir, la guerra destroza Completamente al país Y se ve obligado a tomar Una medida radical Que es la suspensión de pagos Del servicio de la deuda externa Lo cual motiva Una alianza tripartita Entre los gobiernos de Inglaterra Francia y España Para, pues, exigir El cobro, el pago De la deuda externa de México Con esos países Las famosas conferencias de Londres, ¿no? Así es Que además las noticias No llegaban así como muy rápido Sí Pero la primera noticia Del avistamiento de tropas Este, pues, se tiene en diciembre Que llegan primero los españoles, ¿verdad? Y esto dio la pauta Para que el presidente Juárez De inmediato organizara Los batallones Y a los escuadrones del ejército Y pusiera sobre aviso En un manifiesto Este, pues, digamos Que estremecedor A los mexicanos En torno a la intervención extranjera, ¿no? Así es Fíjate que Se difundió mucho la idea Sobre todo en Europa De que México era un territorio Donde dominaba la anarquía El caos La mala administración La corrupción Donde prácticamente En el imaginario europeo Estábamos prácticamente Como en los tiempos de Cortés Es decir Con taparrabos Y cazando con arcos y flechas Siendo que la circunstancia, bueno Pues era muy diferente Claro Y fíjense Amigas y amigos Que hay una canción popular Que se llama La batalla del 5 de mayo Que refleja La historia de este momento Anterior Durante Y posterior A la batalla Y voy a leer Algunos Este Párrafos Que son De sumo interés Esta canción dice Recién firmado El convenio Soledad Llegaron los franceses Y rompieron su amistad Traían La consigna De acabar con la nación Y derrocar a Juárez Por orden de Napoleón Que eso da Un poco El El contexto anterior Cayeron 10 Y ningún Mexicano Siguieron otros 6 Y empezaron a notar Que a ningún francés En aquel 5 de mayo Se le veían los pies Y corrían sin parar Y dice Lorenzés Que era el Uno de los comandantes franceses Dijo en su carta Napoleón Con los 6 mil franceses Fácil Es nuestra misión Mejor es nuestra raza También la organización Pero los mexicanos Le enseñaron La lección Lo cual pues fue Este Un golpe fuerte Para los franceses Y continúa Dice Cayeron 10 Y ninguno mexicano Siguieron otros 6 Y empezaron a notar Que a ningún francés En aquel 5 de mayo Se le veían los pies Y corrían sin parar El general Zaragoza Comprobó Que la lucha Bayoneta Cuerpo a cuerpo Fue mejor Que los franceses Invencibles Ya no son Restándole prestigio Al famoso Napoleón Y continúa Cayeron 10 Y ninguno mexicano Siguieron otros 6 Y empezaron a notar Que a ningún A ningún francés En aquel 5 de mayo Se le veían los pies Se le veían los pies Y corrían sin parar Y corrían a pie Y corrían como trenes Brincaban los magueyes Al disparo del cañón Brincaban los nopales Más alto que las liebres Y otros se arrastraban como herido Camaleón Eso refleja Pues un significado Del imaginario De este momento Pues muy significativo Porque nunca antes Se había triunfado Contra un ejército Como el ejército francés Que era Repito Pues el más moderno Estratégicamente Tenía toda una organización Una táctica Y pues aquí Pues por el clima Por los arrestos nacionalistas Y por Pues la fuerza De La lucha Que emprendieron Estos mexicanos En Los escuadrones Y batallones Que participaron Pues los derrocaron Fácilmente ¿No? Así es De hecho La intervención francesa Y particularmente La batalla del 5 de mayo Se inscribe En En una historia Mucho más amplia De la diplomacia Del imperialismo europeo Es decir Estos intentos De las monarquías Por instaurar En otros continentes Dominios Que dependieran De ellos Y bueno Además En una coyuntura Específica Recordaremos Que en abril De 1861 Se desata La guerra De secesión En los Estados Unidos Es decir A partir De la década De los 20 Del siglo XIX La doctrina Monroe Se instituye Como una especie De barrera Contra cualquier Intento De dominación Europea Y 1861 El inicio De la guerra De secesión Una guerra Que divide A los Estados Unidos Entre países Abolicionistas Y países esclavistas Viene a determinar El contexto De una intervención Que Napoleón III Consideraba propicia Para establecer Una especie De protectorado Francés En América Claro Bueno Y pues esta batalla Además quiero decirles Que el 5 de mayo Este duró Pues prácticamente De la mañana Al anochecer La batalla Y ahí pues Fíjense Del lado francés Este hubo 117 muertos Más o menos 305 heridos Y del lado mexicano Murieron 83 hombres Y hubo 232 heridos De acuerdo a los reportes Pues de Zaragoza Y de los mismos Franceses Que Pues se fueron En retirada Pues huyendo De esta Gloriosa batalla De esta feroz batalla Que los mexicanos Emprendieron Contra La intervención Francesa En México Sandra Así es Pablo Vamos a recordarle Al público Los teléfonos Para que se comunique Y también opine Sobre el tema Los teléfonos son 5604-8229 5604-7926 Y 01800-670-1680 Esto es México Y sus historiadores Regresamos después De la pausa México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Aquí producimos Programamos Y transmitimos Radio Pública Con 50.000 watts De potencia XEDTL Somos Radio Ciudadana Todas las versiones 660 AM Mayorazgo 83 Colonia Joco Primer piso De la Torre De Radiodifusoras Código postal 03330 En la Ciudad de México Radio Ciudadana Es una emisora Del INER Instituto Mexicano De la Radio Me comprometo Con ustedes A que nuestro gobierno Dará seguridad A todas las familias De México Tenemos experiencia Ya lo hicimos En el Distrito Federal Que hoy es de las ciudades Más seguras del país Vamos a atender Las causas del delito Se reactivará la economía Habrá trabajo Y vamos a reducir La pobreza México será un país De progreso Y de valores Hoy este cambio verdadero Está en tus manos Andrés Manuel Presidente Vota por los candidatos A diputados y senadores Del BRD Si eres mamá O papá Anótalo Donde no se te olvide Al nacer Y a los dos Cuatro Seis Doce Y dieciocho meses Ya le toca Las vacunas salvan a tu hijo De enfermar gravemente O morir Y te lo vamos a repetir Hasta que no se te olvide Cuídalos Ciénlos Vacunalos a tiempo Acude a la comunidad de salud Más cercana Secretaría de salud Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para niños distintos A los establecidos en el programa Hay quienes me preguntan Si voy a responder A las agresiones De nuestros adversarios La respuesta Es no Y por una muy poderosa razón Las agresiones En campañas políticas Dividen a las sociedades La guerra sucia De hace seis años Nos separó Provocó pleitos Aún dentro de las mismas familias Ya lo vivimos Y aprendimos Que un país dividido Se debilita Y no avanza Por eso Yo no voy a dividir a México Ese es mi compromiso Y tú sabes que voy a cumplir Enrique Peña Nieto Presidente PRI Compromiso por México Radio Ciudadana México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 6.60 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Son las seis de la tarde Con diecisiete minutos Usted está escuchando Radio Ciudadana A través del 6.60 De amplitud modulada Y también a través de www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx Recuerde nuestras vías De comunicación 5604-7926 5604-8229 O bien 01800-670-1680 Esta tarde Nos acompaña El historiador David Guerrero Flores Y seguimos Bajo la conducción De Pablo Serrano Álvarez Fíjense que Cuatro días después De la batalla El 9 de mayo Don Ignacio Zaragoza En su parte de guerra Que es de los primeros Testimonios David Que hay Sobre el tema Dijo estas palabras Yo creo que de ahí viene Pues la gloria Del 5 de mayo ¿Verdad? Dijo Las armas nacionales Ciudadano ministro Se han cubierto De gloria Y por ello Felicito al primer magistrado De la república Por el digno conducto De usted En el concepto De que puedo afirmar Con orgullo Que ni un solo momento Volvió la espada Al enemigo El ejército mexicano Durante la larga lucha Que sostuvo Y esta frase Pues fue de los primeros Testimonios Que se dieron Sobre el significado Histórico De haber vencido A los franceses ¿Qué otros testimonios David? Para ir introduciendo Un poco al público En el tema de la literatura Se produjeron Inmediatamente después De este acontecimiento Sí Bueno Mira Este acontecimiento Tuvo Una enorme Significación Y grandes implicaciones Tanto para Europa Como para América Para México Y en el ámbito Diplomático Bueno Los informes Abundan Pues Informes Mexicanos Franceses Ingleses Españoles Alemanes Abundan Sobre Sobre el tema Es decir La profusión De las fuentes Es algo Con el que se encuentran Los historiadores Claro Cada Cada vez Generaciones De historiadores Descubren Nuevos documentos Los publican Los dan a conocer Y esto contribuye A enriquecer Ya en el terreno De los acontecimientos Los partes de guerra Son Son determinantes Este fragmento Que tú acabas de leer Y otros tantos Que salieron De la pluma De Ignacio Zaragoza O de personajes También Del Hamilton Militar O de Benito Juárez O por parte Del ejército Francés Son decisivos Para la reconstrucción Propiamente De los acontecimientos Día a día Y prácticamente Hora a hora Por ejemplo Los partes De Ignacio Zaragoza Sobre la batalla Del 5 de mayo Son sumamente Representativos Pues nos Nos indican Desde la colocación De las tropas El rompimiento De las hostilidades Hacia el mediodía Del 5 de mayo Y Como van Ocurriendo Los acontecimientos En cosa De 2 horas Se decide La batalla Tres embates Franceses Que son rechazados Por los mexicanos En los fuertes Había calor Como es en mayo Y los franceses Pues se agotaron Con el calor Los mosquitos Etcétera Se empezaron A enfermar Del estómago Entonces Pues eso restaba Pues muchísima Fortaleza A muchos De ellos ¿Verdad? Sí Hay Que conviene Hacer una precisión El ejército Francés Estaba Perfectamente Disciplinado Era un ejército Digamos Multinacional Porque no solamente Venían franceses Venían suavos Venía la legión Extranjera Venían argelinos También Un ejército Bien pertrechado Bien armado Bien disciplinado Que enfrentó Un ejército Nacional Mexicano Que no tenía La disciplina Porque acababa de salir De una guerra Muy recientemente Compuesto por milicianos Voluntarios Indios Recordemos Al ejército En el que estaban Integrados Los Zacapuaxlas Por ejemplo Y que tenían El mínimo De preparación Y bueno De armamento Era muy pobre El propio Zaragoza Indica en sus partes Pues que está sufriendo Porque no le proporcionan Recursos económicos Ni armas Ni uniformes Y pelea Como mejor puede Claro Incluso Al final En el parte final De la batalla Del 5 de mayo Comenta lo que tú Acabas de señalar Y las armas Del supremo gobierno Se han cubierto De gloria Y no persigo A los enemigos Porque no tengo Recursos Para ir tras ellos Bueno Y un elemento Fundamental en esto Fue esta organización De escuadrones Batallones Unos que venían De San Luis Potosí Otros de Michoacán Otros mismos De Veracruz De Puebla Casi de todo el país Pero el gran estratega De esta batalla Fue Porfirio Díaz Porque lo que hicieron Fue como un abanico ¿No? Y eso Permitió Cercarlos A los A los franceses Y esta estrategia Permitió En un alto porcentaje Pues el triunfo ¿No? No es así Eso dicen los testimonios Pues ¿No? Así es De hecho Una de las Magníficas estrategias Del ejército mexicano Fue la guerrilla Así es Es decir No un enfrentamiento Directo Sino un acoso Un desgaste Continuo Frente al avance De los franceses Que en eso era especialista Perdón Porfirio Díaz Así es Bueno los porfiristas Desde luego te van a adorar Ajá Pero por supuesto También estaba este hombre Relativamente joven 33 años Ignacio Zaragoza Que asciende De una manera prodigiosa En medio de las guerras intestinas Que por cierto Aquí nuestro amigo Jacinto Rodríguez Nos dice ¿Cuál era el nombre Del general mexicano De alto grado Que no brilló Y que rechazó Hacer frente A los franceses Bueno fue López Uraga El antecesor De Ignacio Zaragoza Así es Declinó el ministerio De guerra Y lo asumió Ignacio Zaragoza No se quiso cubrir De gloria Dicen los testimonios ¿No? ¿Qué más testimonios Son inmediatos? Bueno mira Además de los documentos Propiamente Oficiales Informes diplomáticos Partes de guerra De inmediato Es decir Prácticamente Al Conforme al desarrollo De los acontecimientos Las notas periodísticas Ajá Ya es un periodismo No es un periodismo Como lo conocemos Actualmente Con la comunicación Que tenemos ahora Pero las noticias En este sentido Volaban El telégrafo Transmitía las comunicaciones Y de inmediato Se generan editoriales Que hacen ver Que a pesar De la lastimosa situación Que vivía México A pesar De Lo pobre Del ejército mexicano Consiguieron vencer Unas pretensiones Que no eran De justicia Sino de La imposición Y la defensa De unos intereses Capitalistas Y de un proyecto Imperialista Entonces En primer lugar Tenemos La difusión De numerosos Editoriales De periódicos mexicanos Pero también De periódicos extranjeros Sobre todo El monitor republicano Que por cierto Les hago el comercial Que lo estamos Haciendo una síntesis Todos los días En la página Del inerm www.inerm.gob.mx Ustedes se van Ahí a la sección Días de México Y ahí aparecerá Un extracto Del periódico El monitor republicano Que creo que era El más Afamado De la época Donde aparecen Todas las noticias Relacionadas Con este acontecimiento Histórico Este Hasta más allá De la mitad del año Yo creo que Daba noticias Al respecto ¿No? Si Aprovechando La lectura Que hiciste Hace un momento De la canción También la poesía En el siglo XIX Acostumbraban mucho Memorizar Era una cultura Eminentemente oral Frente al analfabetismo De gran parte De las personas Entonces La memorización De versos Era muy importante Ese mismo Perdón Que te interrumpa Ese mismo año Hay una reproducción De ese imaginario En poesía En canciones En testimonios En prensa Es inmediato Obras de teatro Es la escenificación De un triunfo De un triunfo De México Y bueno Se da a conocer Por todos los Por todos los medios De hecho De hecho De hecho De hecho De inmediato El gobierno Del presidente Benito Juárez Nombra Benemérito A Ignacio Zaragoza Y a Los soldados Al mando Que estuvieron En el frente De batalla Claro Bueno Ese imaginario Le sirvió Como cierta Legitimación Al gobierno Juarista Porque se cubrió De gloria Con respecto A la batalla O sirvió Como el cimiento De una identidad Nacionalista Podríamos decir La respuesta Es afirmativa En los dos sentidos Es decir Le permite Apianzar La presencia Del ejército Republicano Abanderado Por Benito Juárez Y además No perdamos de vista Que la batalla Del 5 de mayo Es uno de los primeros Episodios De un Gran drama Nacional Que se vive Es decir Un año después Del triunfo De Ignacio Zaragoza En Puebla Regresan los franceses Y toman la ciudad De Puebla Y después En el año 64 Llega Maximiliano de Habsburgo Para asumir La corona de México Imperio Que no es derrotado Sino hasta 1867 Entonces Tenemos En medio De esa victoria O más bien Esa victoria Se inscribe En un gran drama Que no termina Sino en 1867 Ahora Mucha de esa producción Tanto testimonial Como de poesía De canciones Etcétera Es anónima En buena parte ¿No? Sí Bueno Hay poesías Muy reconocidas Como Poesías de Guillermo Prieto De Ignacio Manuel Altamirano De Manuel Acuña Incluso Pino Suárez José María Pino Suárez El vicepresidente De México Publicó Algún poema Alusivo A la batalla Del 5 de mayo Ajá De inmediato A lo que sucedió De inmediato O conforme Al ritual Cívico Es decir Cada año Había un orador Entonces La prosa Pues se dejaba Se dejaba sentir Claro Muy bien Pues vamos a otra pausa Y continuamos Así es Estamos completamente En vivo A través de Radio Ciudadana Recuerde 660 De Amplitud Modulada Y a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx Y por supuesto Le seguimos invitando A participar En este programa A través de sus llamadas Telefónicas No deje de hacerlo A través del 5604-7926 5604-8229 O bien 01800-670-1620 Nuestra Lada Sin Costo También nos puede enviar Un tuit A arroba R Ciudadana 660 Volvemos Después de la pausa México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Aquí producimos Programamos Y transmitimos Radio Pública Con 50 mil Watts de Potencia XEDTL Somos Radio Ciudadana Todas las versiones 660 AM Mayorazgo 83 Colonia Joco Primer piso De la Torre de Radio Difusoras Código postal 03330 03330 En la Ciudad de México Radio Ciudadana Es una emisora De Limer Instituto Mexicano De la Radio La verdad La verdad Nunca podrá dividir A México Dividen los que mienten Divide Quien cree que los asesinatos De mujeres Son solo una estadística Divide el gobernador Del PRI Que falsifica documentos Y endeuda A cuatro generaciones De ciudadanos Dividen los gobernadores Que dejan que los criminales Maten Extorsionen Ni roben Divide el PRI Que no tiene el valor Para enfrentar al crimen Divide quien no tiene Policía confiable Que nos cuiden La verdad No divide Peña no cumple Vota por los diputados Federales y senadores Del PAN Escucha todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde Mediación y Mer Conduce El maestro Gabriel Sosa Plata Mediador Arroba y Mer Punto go Punto mx Mediación y Mer Enrique Peña Nieto En Chiapas En Chiapas Late con fuerza El corazón verde de México Un estado rico en agua Y en otros recursos naturales Pero con muy pocas oportunidades De desarrollo para su gente Hoy elegí este lugar Para comprometerme A impulsar el crecimiento económico Y la creación de empleos Como presidente de México Trabajaré intensamente Para que más generaciones Puedan disfrutar De esta riqueza natural Este es mi compromiso Y tú sabes Que lo voy a cumplir Partido Verde Coalición Compromiso por México México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 6.60 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Esto es México y sus historiadores Ya estamos de vuelta Esta es la segunda media hora De nuestro espacio Y es un gusto También recordarle Que tenemos distintas invitaciones Para usted Y es que queremos invitarle A que visite el micrositio Que con motivo De la conmemoración Del 5 de mayo Ponemos a su alcance En la página Electrónica www.inerm.gov.mx Diagonal 5 de mayo 5 con número 5 de mayo Ahí encontrará Una diversidad De materiales Escritos Y audiovisuales Así como El libro descargable 5 de mayo Las razones De la victoria De Raúl González Les ama También le invito Al ciclo de conferencias 150 años De la batalla De Puebla Esto va a suceder El próximo miércoles 9 de mayo Ignacio Zaragoza Y los ejércitos Frente a frente De José Manuel Villalpando A las 18 horas En Plaza del Carmen Número 27 En San Ángel Recuerde Ignacio Zaragoza Y los ejércitos Frente a frente Y continuamos Bueno pues Estamos muy activos Con esto Visiten el micrositio Porque realmente Merece la pena No solamente Está el libro Descargable Que publicamos En el INERM Con motivo De las celebraciones Del 150 aniversario Que se llama 5 de mayo Las razones De la victoria Ahí lo pueden Descargar Para que lo lean En papel O lo pueden leer Que además Está en un Ágil sistema Que puede ir Página por página Leyendo en pantalla Pero además Allá hay Una colección De fotografías Está una colección De artículos Que hemos hecho A lo largo De los años Ahí los Investigadores Del INERM Está toda la prensa Está una antología Poética Que es el tema Del cual estamos Hablando ahorita Están unos videos Maravillosos Porque además Tenemos el proyecto De unos noticieros Que se llaman Los defensores De la patria Donde David Por cierto Es uno de los Co-conductores Este que está Interesante Porque dan Las noticias Desde una perspectiva Actual Sobre el pasado También quiero Mencionar Que está En el Micrositio Del INERM También unos Enlaces Por ejemplo A las festividades Que se están llevando En el estado De Puebla Está ahí Un enlace Un link A esas páginas Está un enlace También al Museo de las Intervenciones Que han hecho Un recorrido Virtual De la batalla Que está Súper interesante Ahí pueden Encontrar el link Y pueden Checar el dato Que hicieron En el INA También les quiero decir Que está por salir Me acaba de informar El editor De relatos E historias En México El número 45 Va a estar dedicado A Por supuesto El 5 de mayo Con excelentes Historiadores Que han trabajado El tema Como Raúl González Lezama Que es nuestro Investigador del INERM Bernardo Ibarrola Alejandro Rosas Que el grueso De esta revista Va a estar dedicado Al 5 de mayo Con una perspectiva Pues de divulgación Histórica Muy interesante Está por salir En estos días La pueden localizar En los puestos De periódicos O en En la empresa Del Buito Ahí las venden Y este Es una revista Muy interesante Que está muy bien Ilustrada Y que Nuestro amigo Como dije Bueno Se me fue el nombre Este Este Es el editor Alberto Sánchez Este Comprenla Porque va a Merece la pena Relatos e historias En México El número 45 Que está por salir Ya a Los puestos De periódicos Está súper interesante El planteamiento Del número Y Pues el sábado Pues no se pierdan Toda la divulgación Que va a haber Del evento De la batalla Del 5 de mayo Allá en Puebla Que también Está interesante En fin Por conocimientos Históricos Sobre el 5 de mayo No paramos David ¿Cuál fue Entonces La literatura Sobre todo De novelas Que tengo entendido Que fueron Pues muy famosas Y muy reconocidas En su momento Relacionadas Con el tema Del 5 de mayo Entre la producción Literaria Que tiene Muy variado calibre Podríamos destacar En este momento Tres Tres novelas Que son emblemáticas De los autores De las épocas En las que son escritas Y de las versiones Que refieren De forma literaria En torno al 5 de mayo La primera de ellas Es la novela El sol de mayo Escrita Por Juan Antonio Amateos Es muy interesante Porque Una vez más Confirmamos Que la vida De los autores Tiene mucho Que ver Con la obra Que presentan Al público Mateos Estudió Como abogado Nació en 1831 Interrumpe Sus estudios Universitarios Para sumarse A las filas Republicanas Con motivo De la revolución De Ayutla Le matan A un hermano Los conservadores En 1859 Y después Se mete a combatir Al imperio de Maximiliano Un año después De la derrota Del imperio de Maximiliano En 1868 Se publica Precisamente El sol de mayo Y bueno Es una novelita Tiene personajes Ficticios Un Manuel Monondeño Que es el que Transcurre En la novela Estudia medicina Y como consecuencia De sus estudios Y de sus conocimientos Pues lo vemos Asistiendo a las tropas De Ignacio Zaragoza Justamente El 5 de mayo Acá Lo interesante Es la perspectiva Una y otra vez Se pone de relieve La injusticia De la causa francesa Que primero Pone de pretexto Los reclamos De la deuda externa Trata de defender Lo indefendible Es decir Los famosos Bonos Yeker Que tú recordarás Los amigos Recordarán Que por unos Cientos miles De pesos El banquero Yeker Estaba cobrando Millones Por lo que había prestado Es decir Era un negocio Leonino Y que además El representante Diplomático francés Dubois de Saligny Defendía Bueno pues A este Con todo lo que podía Verdad Que además Era un personaje Medio siniestro Muy tramposo Maquiavélico Y se allegaba A todas las reclamaciones Habidas y por haber Reales o imaginarias Para hacer presentes Los reclamos De su gobierno Ante el gobierno mexicano Bueno Pues en el sol de mayo Se describe precisamente La evolución De este conflicto Desde la declaración De suspensión De pagos De la deuda externa Por parte del gobierno De Benito Juárez Hasta el desenlace Final Que es No el 5 de mayo Sino La derrota mexicana En 1863 Justamente En Puebla Y bueno Lo llamativo Del caso Es que Se ponen En perspectiva La multitud De actuaciones Tanto de mexicanos Como de extranjeros Porque no pensemos Digo Comodinamente Que todos los mexicanos Estaban unidos Por una causa En México Estaban divididos Había gente Que estaba A favor De la intervención A favor De la llegada De un príncipe europeo Y otros Pues muy republicanos Por principio Que se oponían A cualquier Presencia exterior Que pretendiera Definir desde fuera Los destinos De México Y bueno En la parte histórica Pues la propia historia Se deja llevar Por sí misma Mateos Lo único que hace Es un recuento Es una novela corta Hasta eso Bueno Ni tan corta O corta Como lo entendamos Tiene alrededor De 500 páginas Claro Es el estilo De 1868 O sea Para los que no estén Acostumbrados Al merengue Mejor que se salte En la parte De ficción Y que se vayan Directamente A la batalla Del 5 de mayo Digamos que esa es La más representativa Novela Después del 5 de mayo La que sale Inmediatamente después O sea Se publica En 1868 Cuando los acontecimientos Pues todavía El cerro de las campanas Está humeando Y llega prácticamente Del 5 de mayo A finales del imperio Al 63 Llega 1863 Y bueno Tiene un epílogo De esto Continuará Porque era el inicio Precisamente De la intervención Francesa Y del imperio De Maximiliano Y después ¿Qué otra novela vino? Mira Podemos hacer Un gran salto Para referirnos A un historiador Propiamente Del porfiriato Me refiero A Victoriano Salado Álvarez Así es También Diplomático También Abogado Profesor Diplomático Fue También participó En magistraturas En fin Desempeñó Muchos cargos Nacido en Guadalajara Se viene a radicar A México Ocupa Diferentes cargos Y bueno Se dedica A la producción De literatura Hacia 1902 1903 Publica Por encargo Los episodios Nacionales Mexicanos Paralelos A digamos A la obra De Benito Pérez Galdós Y bueno Lo que hace Es precisamente Un recuento De ciertos Episodios Trascendentales Uno de ellos La independencia Otro Justamente La gran década Nacional El periodo 1857 1867 Aquí la perspectiva Que le imprime Victoriano Salado Álvarez Es muy interesante En cuanto al personaje Porque Se trata De una De una mujer De un hombre Larguísimo Ella Se llama María Manuela Del Carmen Juliana Bonifacia Petronila Hortensia Luisa Gabriela Josefina De Jesús Ubiarco Y Bracamonte Híjoles Por si hay dudas Era aristócrata Todo el santoral Puesto ahí Los apellidos Ubiarco Y Bracamonte Sobre todo El Ubiarco Es una rareza En México O sea No podía Afectar a nadie Y lo que pone De relieve Con este personaje Es una mujer Que Le dicen Que puede reclamar Una rica herencia En México Pero que tiene Que allegarse Una serie De recursos De manipulaciones Un poco Oscuras Con abogados Y lo que hace Es que al final Se acerca A Dubois De Saligny Aludiendo A la nacionalidad Francesa De su hija Eugenia Y ella Se suma Suma Su reclamación De herencia A las reclamaciones Francesas Ante el gobierno De México Entonces tenemos La otra perspectiva Una mujer Que no le interesa El republicanismo Que apoya El imperialismo Francés Básicamente Porque le interesa Reclamar La herencia Que tiene Y bueno Se va a Europa Que eso es muy Representativo De ese momento ¿No? Así es Finalmente Así es Sí Es la otra perspectiva La del que intriga La de que mete mentiras Para sacar Provecho Se va a Europa Participa en las cortes Conoce a Gutiérrez Estrada Conoce a este otro personaje Hidalgo Que andaba ofreciendo La corona de México En Europa Y viene acá Y está muy deseosa De que quiten Al gobierno De Benito Juárez Y bueno Pues está enfrascada En eso La novela Claro Es un drama Es un drama familiar La hija Eugenia Quien deja encargada En la Ciudad de México Crece Y se da la fuga Con un muchachito Que no tiene De estirpe Ni de duques Ni de nada Un chico Que se llama Miguel Caballero De los Olivos Que el apellido Rimbombante Solo lo tiene Porque su padre Debía haber sido Criado de casa Importante Y este Yerno Gratuito La hija Se fuga Con este chico Miguel Él se va a sumar A los ejércitos De Ignacio Zaragoza En la defensa De Puebla Así que tenemos A una mujer Que anda entregando Con Dubois de Saligny Por parte de los franceses Y a su yerno Que se va a incorporar Al ejército De los franceses Y por lo demás La descripción De la batalla El 5 de mayo Por parte de Victoriano Salado Álvarez Es de una vitalidad Impresionante Es decir Recorriendo sus páginas Te imaginas Verdaderamente La confusión El caos El fragor De la batalla Que fueron Además No solo un frente Fueron muchos frentes Y muchas perspectivas Muy bien David Vamos a otra pausa Sandra Y continuemos Así es Pablo Vamos a hacer una pausa No sin antes Recordarle al público Que estamos Completamente en vivo Transmitiendo Aquí en Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada Y también de manera simultánea A través de Radio México Internacional www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx Recuerde que puede hacer todavía preguntas y comentarios A través del 5604-7926 5604-8229 O bien a través del 01800-670-1680 Continuamos conociendo mucho más sobre la literatura En torno al 5 de mayo Después de la pausa México y sus historiadores Un espacio abierto para el saber histórico Y la participación de usted que nos escucha Jueves 660 de AM Una estación del Instituto Mexicano de la Radio Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública Con 50.000 watts de potencia XEDTL Somos Radio Ciudadana Todas las versiones 660 AM Mayorazgo 83 Colonia Joco Primer piso de la Torre de Radiodifusoras Código postal 03330 En la Ciudad de México Radio Ciudadana Es una emisora del INEAP Instituto Mexicano de la Radio Pásale señorita Pásale 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 En México La economía está detenida Las cosas suben todo el tiempo Y los salarios rinden cada vez menos Por más esfuerzo que hagan A las familias les cuesta mucho salir adelante Y la pobreza Ha aumentado México tiene que cambiar Vota por un cambio Vota por los candidatos a diputados federales Y senadores del PRI Estamos comprometidos para que las cosas cambien PRI Compromiso por México Si estás embarazada Hazte la prueba del VIH SIDA Si la prueba es positiva Con un tratamiento a tiempo Tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH La prueba es segura y confidencial Si necesitas tratamiento Acude a tu centro de salud Llama al 01-800-719-8660 O en el Distrito Federal Al 5207-4077 Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa Me comprometo con ustedes A que nuestro gobierno dará seguridad A todas las familias de México Tenemos experiencia Ya lo hicimos en el Distrito Federal Que hoy es de las ciudades más seguras del país Vamos a atender las causas del delito Se reactivará la economía Habrá trabajo Y vamos a reducir la pobreza México será un país de progreso y de valores Hoy este cambio verdadero está en tus manos Andrés Manuel, presidente Vota por los candidatos a diputados y senadores de Movimiento Ciudadano Radio Ciudadana México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta a todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 6.60 de AM Una estación del Instituto Mexicano de la Radio 6 de la tarde con 48 minutos Y continuamos ya en la recta final De este espacio Adelante Pablo Queridos radioescuchas Se me pasó comentarles Es que luego me da un poco de Alzheimer En este micrositio que tenemos en el INERM En nuestra página del INERM Sobre el 5 de mayo También hay una cosa reinteresante Que a los jóvenes que nos escuchan A los niños que nos escuchan Quizá les interese Que tenemos los personajes De Porfirio Díaz De Benito Juárez De Melchor Ocampo y de Ignacio Zaragoza El mero jefe De la batalla del 5 de mayo En Facebook Entonces ustedes pueden interactuar Interactuar con ellos Pues para hacerles preguntas Consideraciones Y verán que se van a llevar Unas sorpresas muy interesantes Así es que Métanse al minisitio Del iner.gov.mx Ahí aparece en primera página Ahora sí Lo que es el 5 de mayo Y tendrán diversas opciones De conocimiento También se me pasó comentarles Que la revista Relatos e historias en México Que va a salir seguramente En esta semana Es un número 45 Dedicado al 5 de mayo Bueno pues contiene otros artículos También muy interesantes Uno sobre el ex convento De San Jerónimo De la historiadora Guadalupe Lozada Otro más sobre los primeros cronistas De la historiadora Natalia Arroyo Un artículo bien interesante Sobre el tabaco Escrito por la historiadora Monserrat Ugalde Uno más sobre Francisco de P. Mendoza Que es un pintor Que fue hecho por Javier Villarreal Entre otros temas muy interesantes Como semblanzas De personajes como fueron Felipe Berriozábal Miguel Negrete Isidro Lángara Compren la revista De veras que es muy interesante Además para coleccionarla Este Da una idea De distintos hechos Fundamentales De la historia de México Con Plumas Novatas Y no tan novatas En el ámbito de la historia David ¿Qué otra novela Podemos mencionar Que Se hizo Sobre el tema Del 5 de mayo O sobre la intervención francesa? Sí Bueno mire El tercer ejemplo Que podemos proponer A nuestros amigos Radioescuchas Es la obra De Fernando del Paso Noticias del Imperio Así es Que es ya una clásica Y representa otro momento Es decir Una primera novela El Sol de Mayo Es de 1868 La siguiente novela Episodios Nacionales Se publica en 1903 Y esta otra Noticias del Imperio Se publica en 1987 Sí ya muy posterior Tenemos tres momentos emblemáticos Un autor Fernando del Paso Que se dedica ya De toda la vida A escribir literatura Y la producción De la novela Noticias del Imperio Le llevó 10 años De su vida Para elaborarla Y bueno Cuando uno lee las páginas Es porque de veras Hay un esfuerzo aplicado De 10 años Aquí el personaje Es muy diferente No es un mexicano Tampoco es uno Que intriga En favor de los intereses Franceses Aquí es la voz De Carlota De Bélgica La esposa De Maximiliano De Habsburgo Claro No en su mejor momento Sino en su momento De demencia Es el diario Digamos De una loca Entonces Es Carlota Evocando la vida Con Maximiliano Extrañando a Maximiliano Y recordando Todo aquel tejido Muy complejo De la política europea De las vivencias Precisamente En México Y entonces Es una vocación Que vuelve Una y otra vez A pensar En el ser Que perdió Por la pretensión Lo reconoce Vana De haber querido Ganarse un imperio Y de ser La emperatriz De México Y de América Aquí es muy interesante La perspectiva Pablo Porque Cuando uno repasa Las noticias Del imperio La mención De la batalla Del 5 de mayo Ve la perspectiva Estamos del lado contrario El triunfo Del 5 de mayo Pasa sin pena Ni gloria Así es Es decir En 600 páginas No son ni 3 páginas Que se ocupan De la batalla Del 5 de mayo Y bueno Carlota lo ve No como un triunfo De las armas mexicanas Sino como una derrota Inexplicable Del conde de Lorenzés Que estaba a cargo De las tropas francesas Es decir No fue un triunfo mexicano Fue una derrota francesa De lo más absurdo Exacto Y acto seguido La novela pasa Ya no de la batalla Del 5 de mayo Sino de la conquista De la ciudad de Puebla Al año siguiente En 1863 Y allí El lujo de detalles Bueno pues es bárbaro Entonces Si Desde la perspectiva De Carlota de Bélgica Lo que le interesa No es destacar Una derrota francesa Sino el triunfo De las armas francesas Finalmente Para la implantación Del imperio De Maximiliano de Habsburg Pues si Porque finalmente La batalla del 5 de mayo Pues fue una victoria Para los mexicanos Pero después vino Pues una hecatombe ¿Verdad? Si así es Y la novela Más aún Para nosotros Que somos un tanto ajenos A los sistemas monárquicos Abunda en detalles Sobre La formación Las costumbres De las cortes europeas Es decir Una princesa Porque Fernando del Paso Es lo que hace Recrear la vida Propiamente de una princesa Recrea este ambiente De las cortes europeas Así es Esta vida cortesana Pero también esta vida De intrigas Esta vida Donde los grandes personajes Deciden La gran política No solamente de Europa Sino del mundo occidental Claro Y donde los personajes mexicanos Un Gutiérrez de Estrada Un Hidalgo Un Almonte Son por ahí figuras Que aparecen un poco extrañas Pero plenamente insertas Tratando de conseguir Para México Un príncipe Que gobernara Porque creían Que era la mejor solución Para México Claro Bueno y además Sobre la historia De este periodo Bueno plumas destacadísimas Desde Miguel Galindo Y Galindo Que es el más conocido Por la gran década Nacional En materia de historia ¿Verdad? Manuel Paino También escribió Sobre el tema Guillermo Prieto Ignacio Manuel Altamirano Entre muchos otros Porque después Este hecho Amigas y amigos Pasó a ser parte De lo que llamamos Los historiadores La historia oficial Así es Que pues estuvo Dedicada muchísimo tiempo A utilizar Esto de serie De acontecimientos Como parte De la formación De la identidad Nacional mexicana ¿No? ¿Se mantiene El 5 de mayo Después como parte De nuestra identidad? ¿Como parte De nuestro imaginario De unión nacional? Bueno Como tú dices Esta idea De identidad nacional Se cifra En las tradiciones Que están puestas Por escrito En libros Muy serios Como el de Miguel Galindo Como el de Niceto de Zamacoy México a través De los siglos Y bueno Publicaciones Mucho más recientes Como la de Fernando del Paso O de un autor Que titula su libro Yo emperador Que por supuesto Se dedican A divulgar A difundir Este sentimiento De pertenencia Entre los mexicanos Y bueno Todo estado Nación Debe una y otra vez Recordar a sus habitantes Los acontecimientos Eblemáticos Que la constituyen Y el día de hoy El 5 de mayo Está presente En la sensibilidad mexicana Porque es De verdad Si bien es cierto Que no se expulsó A los invasores Después de la batalla El 5 de mayo Es cierto Que fue un triunfo Que se consiguió Con mucho esfuerzo Con una estrategia De un hombre Que tenía 33 años De edad Cumplidos Y que el mismo año Se muere de tifo Pobre El 8 de septiembre Así es Con un ejército Mal armado Y con una estrategia Que se diseña En el momento Frente a un ejército Que era sumamente Poderoso Y se detuvo El avance francés Por un año Claro Bueno Y aparte El que después reivindica Todo esto Es Porfirio Díaz Porque después Pues es un gobernante Que dura en el poder De 33 años Y además Es el constructor Digámoslo así De toda esta serie De fechas cívicas Que sirven Y que están conectadas Con la identidad Nacional mexicana Que consolida En su periodo Entonces El 5 de mayo Va a ser como una fecha Fundamental También Del porfiriato Y tienes mucha razón Porfirio Díaz Participó En la batalla De Puebla Del 5 de mayo De 1862 Y participa En la recuperación De la misma ciudad Ya para Derrotando Al imperio de Maximiliano El 2 de abril De 1867 Claro Que es un día glorioso También para él Así es Magnífico Claro Cuando te vas A las crónicas reales La batalla No duró Dos horas La recuperación De la ciudad De Puebla Pero si es cierto Y hay una calzada En Ciudad de México Una calzada Ignacio Zaragoza Que es la salida De México A Puebla Y Puebla Se llama Ya no Puebla De Los Ángeles Sino Puebla De Zaragoza Así es Y tenemos presente En el imaginario Calles, avenidas, estatuas Que nos refieran Una y otra vez Este episodio Que fue sumamente Trascendente En su contexto En la historia mexicana Y que también Por cierto Creo que en dos semanas Más amigas y amigos Hablaremos sobre el mismo tema Pero vamos a hablar De la iconografía Del 5 de mayo Con nuestra querida Amiga y colega Mónica Barrón Así es que estén al pendiente Estén al pendiente De las conferencias Porque bueno Va a estar José Manuel Villalpando Patricia Galeana Doña Josefina Zoraida Vásquez Y Silvestre Villegas En todos los miércoles Del mes Allá en las instalaciones Del INERM En San Ángel Entonces Vayan a pasar Estas tardes Ricas Conociendo sobre Este periodo Relacionado con El 5 de mayo David Guerrero Muchas gracias Por venir a México Y sus historiadores Pablo amigos Gracias por atendernos Hasta luego Bye bye Sandra Así es Así llegamos al final De esta emisión Esperando contar Con su sintonía La próxima semana A la misma hora Y en la misma frecuencia Esta fue una producción De Radio Ciudadana 660 de Amplitud Modulada En el enlace Coordinación y Producción INERM Salvador Castro En la operación técnica José Luis Centeno Y por supuesto Agradecemos mucho A Elsa Aguilar Quien estuvo en la producción A Pablo Serrano Álvarez En la conducción Y a nombre de todo el equipo Sandra Vásquez Le deseo una excelente tarde Hasta pronto Al mando del general Ignacio Zaragoza Por primera vez Las tropas imperiales De Napoleón III Fueron vencidas La victoria mexicana Vive a través del tiempo Esta gesta heroica Ha ocupado A muchos creadores mexicanos En esta ocasión Vamos a conversar Sobre la literatura En torno al 5 de mayo De los poemas Las novelas Los cuentos inspirados En la valentía La determinación De los hombres Defensores de la patria Para ello Nos acompaña Esta tarde El historiador David Guerrero Flores Nuestro invitado Es graduado En historia Por la Universidad Nacional Autónoma De México En la actualidad Ocupa el cargo El cargo de director De atención al público En el Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Participa En la conducción Del noticiario Defensores de la patria Y es autor De 30 artículos Publicados En expedientes digitales Del portal electrónico Del INERM Y recuerde Que para conocer Su opinión Ya sea a través De preguntas O comentarios Ponemos a su disposición Las vías telefónicas 5604-8229 5604-7926 O bien 01800-670-1680 Adelante Pablo Bueno Pues estamos En una semana Muy histórica Fíjense ustedes Porque ayer Se cumplieron También Los 200 años Del rompimiento Del sitio De Cuautla Que hubo Incluso Una Gran celebración Allá en la ciudad De Cuautla Y el sábado Pues se cumplen 150 años De esta batalla Que libraron Los mexicanos Contra el ejército francés Y para eso Pues he invitado A hablar Ahora Más Más que los hechos Y el acontecimiento De la batalla Y sus personajes Hablar un poco De la literatura En torno a este Hecho significativo De nuestra historia A nuestro estimado amigo David Guerrero Buenas tardes David Pablo Buenas tardes Amigos Buenas tardes David ¿Qué representa El 5 de mayo Para nuestra historia? Bueno Es una victoria Por encima De todas las cosas No podremos ganar En los partidos De fútbol Pero Y en muchas Otras cosas Pero esa Ese acontecimiento Esa batalla Esa resistencia Del país Contra una intervención Extranjera Fue Sumamente significativa Para los propios Contemporáneos Y también Para nuestro tiempo Claro Nuestro colega De allá del instituto Raúl González Lezama Acaba de publicar Un texto Que se llama 5 de mayo Las razones Las razones De la victoria Así es Y esas razones De la victoria Radio Ciudadana Presenta México y sus historiadores Episodios y personajes De nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas Y Pablo Serrano Álvarez Muy buenas tardes Les saluda Sandra Vázquez A nombre del equipo De producción De México Y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha También saludamos A quienes nos siguen Por Radio México Internacional A través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx Hoy jueves 3 de mayo En vivo Desde el Instituto Mexicano De la Radio En la Ciudad de México Es un gusto Saludar al conductor De este espacio Pablo Serrano Álvarez Pablo que gusto Hola Sandra Amigos radioescuchas Buenas tardes Y además Con un gusto especial Porque después De un breve tiempo Que se fue de vacaciones A la España Está con nosotros Sandra Vázquez Muchas gracias Pablo Estamos a dos días De conmemorar Los 150 años De la Batalla de Puebla El 5 de mayo De 1862 Las tropas francesas De intervención En México Fueron derrotadas Por el Ejército De Oriente Central Hubo serios intentos Por establecer Una monarquía Recordarás Un proyecto En 1840 Cuyo Principal emisor También promovió La llegada De un príncipe europeo En este caso Maximiliano De Habsburgo En fin Son diferentes Proyectos de nación Como lo define Miguel Galindo Se vive Justamente La gran década Nacional En el periodo 1857 1867 Donde hay Luchas entre Liberales y Conservadores Y finalmente Una gran lucha Entre un proyecto Republicano Abanderado por Benito Juárez Y un proyecto Monarquista Por parte de los Conservadores Que traen A México A Maximiliano De Habsburgo Era un momento Muy especial Para los mexicanos Porque además El gobierno No tenía un centavo Así es Estaba quebrado Fíjense ustedes Por eso es muy significativo Esta fecha El 5 de mayo Porque no tenía Ni siquiera Para las armas Ni para los Pertrechos de guerra Sí, claro Entonces Ignacio Zaragoza Hay cartas Donde pedía Gritos Pues dinero Abasto Etcétera Y pues de dónde ¿Verdad? Ahora sí que nada más Al puro valor mexicano Digamos que Después de derrotar Al partido Conservador Al gobierno Republicano De Juárez Leyó Sobremojado Porque apenas Triunfando Se encuentra En una situación Lastimosa Es decir La guerra Destroza Completamente Al país Y se ve obligado A la victoria Pues fueron Muchos factores Que influyeron En el éxito No solamente Por parte de la batalla Sino Todo un contexto Que se dio En torno A la lucha Contra la intervención Extranjera En México Que encabezó Don Benito Juárez Entonces El presidente Y esos factores Pues tienen que ver Con la unidad nacional Tienen que ver Con la conciliación Nacional Con El alto grado De organización Digamos Que los mexicanos Tuvieron Para enfrentar Este reto Pero también A nivel De innovaciones En cuanto A la organización Militar Porque eran Cinco mil Mexicanos ¿Verdad? Que estuvieron En la batalla Más o menos Casi cinco mil Y los otros Eran como siete mil O algo así ¿No? Y este Se supone Que era el ejército Más grande Y más estratégico Del mundo Este Y pues fue derrotado ¿Verdad? Y bueno Claro Influyeron Otros factores Como el clima Etcétera Pero estas Razones David ¿Qué significado Histórico En el imaginario Histórico De los mexicanos Tienen? Mira Mira como tú bien Señalas La batalla Del cinco De mayo Se inscribe En una época De definición No solamente Del estado Mexicano Sino del país Entero Es decir Durante la primera Mitad del siglo Diecinueve México vivió Diferentes Proyectos De estado Diferentes Proyectos De nación Se vivió La república Federal La república